Amor amargo Amor amargo llevo dentro de mi ser Amor amargo que no puedo comprender Tan lleno estoy de ti No puedo permitir No, 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 no Que en ti ya deje de existir Recordarás el pasado Me dices que eramos los dos ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué? ¿Por qué? Amor amargo tú me das Amor amargo sin piedad Me dejas sin razón No tienes corazón ¿Acaso un día pagarás tu gran error? Amor amargo tú me das Amor amargo tú me das Amor amargo tú me das Tú, que tienes los ojos como una mañana de abril Tú, que siempre en los labios llevas la sonrisa febril Ya has enamorado, ya has logrado que mi suerte llegue Ya has enamorado, ya has logrado que mi vida cambie Ya has enamorado, ya has logrado que mi sueño sueñe Solo tu sueño, solo tu sueño Tú, que tienes los ojos como una mañana de abril Yo nunca comprendí ni nunca imaginé Lo que es estar enamorado Sentir como un calor que sube al corazón Y no se lo ni allí guardamos Yo que no conocía ninguna mañana de abril Al mirarme en tus ojos, la he visto de pronto ante mí Ya has enamorado, ya has logrado que mi suerte llegue Ya has enamorado, ya has logrado que mi vida cambie Ya has enamorado, ya has logrado que mi sueño sueñe Solo tu sueño, solo tu sueño Ya has enamorado, ya has logrado que mi suerte llegue Ya has enamorado, ya has logrado que mi vida cambie Ya has enamorado, ya has logrado que mi sueño sueñe Solo tu sueño, solo tu sueño Ya has enamorado, ya has logrado que mi suerte llegue Te has enamorado, te has logrado que mi vida